señores otra cosa que está fuerte y es que brea frank afirma por qué salió jessica pereira de extremo a extremo eso está sonando y yo quiero saber por qué es porque salió la renuncia de jessica pereira del programa de extremo extremo y brad frank dio a conocer detalles sobre la salida de ella a través de este programa según frank la decisión no fue tomada por la producción del espacio sino que fue la propia pereira quien decidió alejarse para enfocarse en un nuevo proyecto vamos a ver las declaraciones de brea frank a través de su programa la uca bueno ahí escucharon señores hay escucharon señores antes de todo quiero enviar un saludo a jeffrey rodríguez lo más duro de la uv de verdad estaba ya con nosotros el miércoles atendiendo no hay en el miércoles de lo mío jeffrey rodríguez de lo mío estaba ya una locución compañero jeffrey jeffrey saludos señores jessica al parecer como dice brad frank ella decidió y se hice ya verdad es lo que tengo entendido así para emprender su nuevo camino tú sabes que jessica está creciendo en su canal de youtube con su morbo y todo nada más lleva la chaca está yo no puedo eso porque dimos no pero no se destacan esa gente y yo no me voy a eso a cada rato son fijos no ya le gusta entonces al parecer jessica hay que ver el sistema que ellos tienen allá al parecer ya su proyecto puede ser que su proyecto le está dejando más dinero ya de la cuenta para ella ya entender que ya no tienen un descanso un descanso que ya quiere darse ya que jessica jessica ya tiene un tiempo en los medios y ya se ya tiene su propio proyecto ya bueno ya tú tienes tu propio proyecto y tu proyecto te te dando bueno beneficio ya tú quieres enfocarte en esas solas ramas verdad no puede ser que ya vaya a hacer su propia plataforma no la tiene porque ya tienen su propia parte de cita búes pero algo para expandir y es que ya jessica ya jessica peleó ya jessica ya jessica hizo su tiempo y todo es temporal ya entendemos ese tipo de cosas de que todo esto está hasta un tiempo para tu crecer y ese tipo de cosas entonces ya jessica al parecer considera que ella puede sola y tener su propio tiene su propia plataforma está yendo súper bien en su canal de youtube aunque yo no veo nada de eso pero le está yendo bien y tiene un público ahí que la que la que la quiere que la admira se ha adentrado a la farándula urbana que al principio sabe que ya no manejaba eso después dentro de los foques ella se empapó conoce se dejó conocer de los artistas salen los vídeos de los artistas y está dentro de la farándula urbana dominicana y dentro del ojo entonces ya ella al parecer quiere enfocarse ya en un proyecto ya único donde la que brille ya directamente se haya usado que al final tú estás en un tiempo en un sitio pero al final tú quieres hay personas que tienen esa mentalidad de emprender de emprendimiento ya que quieren ser los líderes dentro de su de su de su equipo y al parecer de ese tipo de cosas eso es lo que ella está es ese tipo de cosas jessica jessica es lo que dice ella sabe que es la táctica la táctica que está usando ahora tú sabes que carlos últimamente carlos durán ha sido sonido en estos días entonces todo eso todos esos muchachos que llevas que tú habito papi ross will y todo y todo ello y todos esos muchachos que están trabajando yo como momento un problema un problema lo que decía es que ella ha aprovechado esa línea de que todos los muchachos están en la onda que la pir y toda esa gente son de santo domingo esa línea de pop como son los muchachos está ahora de moda ya en esa zona pues más que yo quieran de que se dedique de barrio no lo van a hacer un tag el ton que se yo sí brian entonces lo que pasa entonces ella ha aprovechado esa ola de que una gran masa de jóvenes lo sigue y está de moda ahora lo que están subiendo el nobel pop y esos muchachos y entonces ella en sus últimos cinta los ha integrado o sea ha llamado de a dos personas día 3 haciendo las entrevistas preguntas comprometedoras como siempre ha destacado pero al ser esos tipos de personas que estén ahí ella les subió más el rating todavía porque ya comparto en su instagram los últimos vídeos donde invito a esas personas en donde les subió y ahí fue que ella empezó a comentar que tal vez se dedique completamente a esa parte del streaming y de redes sociales y lo que tenga con youtube porque le está yendo bien ella está bajando un chingazo sus preguntas media comprometedoras porque dentro del mundo del streaming de youtube ahí hay una vaina bien que se pone para eso por eso te digo nosotros no estamos lejos de ver el lamborghini pero muy delicado es muy delicado youtube usted además tiene que tener la mente en eso exactamente si usted tiene otro trabajo y otra cosa youtube no olvídese de eso exacto cuando ya tú te metes hacer el contenido para youtube principalmente el tiempo que te consume en lo que es la preparación la producción la realización o sea es fuerte entonces tiene que estar siempre cayéndole atrás lo que a lo que quiere la gente lo que la gente quiere ver y eso se lleva muchísimo tiempo entonces si eres tú y un grupo pequeño entonces te va a consumir ya no es como a los foques que es una plataforma que yo no voy a los foques a los foques tiene todo tiene consecuencia de todos esos años porque la hora a los foques don 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 santiago a los foques y sabe perfectamente el tiempo de crisis y de vaina o sea que no todo empieza a color de rosa sea un buen ejemplo y todas esas figuras que han empezado en youtube ella misma lo único el porán y todo su muchacho capricornio todos siempre todos esos muchachos empezaron con un principio obsoleto o sea y ahora tienen que persistir que le vaya bien a doña esa morbosidad ella me tiene aburrido y